de la mañana con 44 minutos nos acompaña en el estudio Augusto Chacón, director del Observatorio Ciudadano Jalisco, ¿Cómo vamos? Para presentarnos su comentario, su opinión de esta mañana, Augusto, un gusto saludarte, muy buenos días. ¿Qué tal, Belén? Buenos días, Sonia, buenos días, buenos días a las y los televidentes y radioescuchas. Ante la pregunta ¿Hay agua? Solemos responder domésticamente. Sí, mi excusado hace un rato funcionó, o lavé el coche, o los trastes, o bien con el mismo fondo doméstico, no, hace días que a mi colonia no llega y no tengo dinero para pagar una pipa, o haya ratos y mala. ¿Qué tan domésticos serán los porcentajes que acordaron los gobernadores de Jalisco y Guanajuato para distribuirse el agua de la cuenca del Río Verde? Esa que tiene en la presa El Zapotillo una de sus estancias. ¿Hay agua? Sí, podría contestar Enrique Alfaro. 76% de la que corre por el cauce del verde. O si optara por cierta precisión, de la que corra. Es lo bueno de los porcentajes. No comprometen, sino a repartir lo que haya. De cualquier forma, en Guadalajara, mientras más allá del acuerdo interestatal, no se acaben obras muy necesarias y sucedan otros varios arreglos sociales y políticos, unos continuaremos afirmando, sí, agua tenemos, y otros, muchísimos, dirán, no, no hay. Pero lo doméstico de las respuestas no está dado únicamente porque la gente solo se valga de su experiencia casera. El adjetivo es justo porque define el modo de plantearnos los problemas socioeconómico ambientales. En Guadalajara, en muchas ciudades del país, muchos de quienes disfrutan de un abasto de agua cotidiana y constante, no tienen entre sus prioridades reducir su consumo, pagar más por litro, o ser críticos respecto a su papel personal en el ciclo del agua. Y si los mercaderes inmobiliarios o de parques industriales los cuestionáramos, ¿hay agua? Contestarían que sí. Hayan abierto o no un grifo para cerciorarse. Lo que para ellos domésticamente implica algo tan relevante, tiene más bien que ver con su certeza en que la responsabilidad, en todo caso, es del gobierno. Es decir, cada cual replica desde la inmediatez de su entorno e intereses, incluidos los gobernantes que en no pocas ocasiones se contentan con arreglar tuberías legales y cárcamos políticos. Como si eso supiera lo demás, ¿qué es imperativo saber? ¿Cuánta agua hay? ¿En dónde? ¿Qué tan disponible? ¿Para cuál cantidad de tiempo? ¿De qué calidad y considerando a la población a todas sus necesidades y actividades? ¿Alguien recuerda el sonado caso de la UNOPS? La Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos que la administración de Jorge Aristóteles Sandoval contrató como tercería para que su gobierno decidiera mejor, cosa que no sucedió. Dos cosas. La altura de la cortina en la presa del Zapotillo y el afamado caso del trasvase de agua de aquel naciente cuerpo de agua a la ciudad de León, en Guanajuato. El dilema era 80 metros versus 105 y, en consecuencia, un maniqueo sí, agua para León o no. De por medio, con la elevación del muro del embalse, se jugaba, se juega la existencia del pueblo tema Capulín. Acacico y Palmarejo estaban condenados de antemano. Con el trasvase aparece el dilema que plantean algunos ambientalistas. Pasar agua de una cuenca a otra no es lo más recomendable, además de las inevitables quejas de los que nunca faltan. Lo de Jalisco es de Jalisco. Simplifico algo muy complejo, sin embargo, estas disyuntivas que incluyen la quiebra de la empresa Bengoa, contratada para hacer el acueducto, y las manifestaciones en contra de la presa del Zapotillo eran, son el centro aparente. Al cabo, todo concurre en un par de inevitabilidades. Agua para León, agua para Guadalajara. El caso es que UNOPS vino, cobró 90 millones de pesos, y nos dejó con los conflictos casi en las mismas. No por su culpa, sino por la politización dañina de este tipo de asuntos. Al final, esa oficina de la ONU legó un estudio que contiene datos e información que por lo menos sirven para alimentar el debate con algo más que posturas personales, unas atravesadas por la codicia y el ansia de poder. Por lo pronto, no se trata de internarse en los meandros hidrológicos, pero sí podemos tomar del trabajo de la UNOPS una descripción. Y lo cito, el sector agropecuario siempre ha jugado un rol muy importante en la cuenca del río verde, tanto desde el punto de vista socioeconómico como por el hecho de ser el proveedor de proteína animal más importante del país y líder nacional en la aportación del producto interno bruto del sector primario, 11%. De igual manera, la cuenca del río verde y dentro de ella especialmente en los saltos de Jalisco se encuentra la región que más proteína animal produce en México y ocupa el primer lugar nacional en la producción de leche, porcino y aves huevos. Siendo la cuenca del río verde el promotor productor de huevos más importante a nivel nacional, se estima que la tasa de crecimiento de este sector será igual o mayor que la estimada a nivel nacional. Y sigue la cita. En el análisis de las características demográficas dentro del sistema hidrológico del río verde se localizan 56 municipios que se encuentran total o parcialmente dentro de los límites de la cuenca con una población de 4 millones 143 mil 731 habitantes en 5 mil 127 localidades según el último censo de población y vivienda de Inegi al año 2010. De acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, el nivel de pobreza se presenta en 24 de los 56 municipios de la cuenca del río verde. En cuanto al nivel de pobreza extrema, 10 al 28 por ciento del total de la población, existen 25 municipios en esta clasificación y 22 con porcentajes de población en pobreza extrema menores al 10 por ciento de su población total. El citado estudio asimismo menciona, en el contexto actual de la cuenca del río verde, el patrón de concentración demográfica representa una limitante para desarrollar un sistema de gestión integrada de recursos hídricos. Así, quizá no convenga olvidar que la cuenca del río verde es mucho más que Guadalajara, León y algunas poblaciones de los altos de Jalisco que serían beneficiadas con el trasvase. Y el remate de la cita es contundente, la población y sus características socioeconómicas son un escollo para desarrollar un sistema para gestionar integralmente las aguas del verde. Y más insuperable, luces, escollos y sumamos la prácticamente nula gestión de recursos de todo tipo que evidencian nuestras urbes, tiránicas, que exigen agua y territorio y bienes naturales al costo que sea, sin importar quiénes paguen, esta generación o la porvenir. No obstante, no es menor que el gobernador Alfaro y Rodríguez, el de Guanajuato, hayan firmado un acuerdo. Ojalá esté en su horizonte que es ineludible además ordenar nuestras ciudades, las formas de producción, el tratamiento de los desechos líquidos, etcétera, etcétera. Si no, resultará que cíclicamente tendremos que buscar cuencas cada vez más allá y otras comunidades a las cuales conculcar el agua para que unos cosmopolitas puedan asegurar con desahogo, agua si hay, ignorantes del sacrificio que su baño diario supone para personas concretas, parecidas a las que en las urbes responden hoy y quizá lo harán mañana, agua no hay, bueno, a veces una poca y sucia. Muchas gracias. Bueno, pues tocas algunas de las aristas que hay en torno a este tema que de esta declaración del gobernador que pues usan tanto, este histórico acuerdo entre Jalisco y Guanajuato destrabando el problema del agua. En realidad es mucho más complejo y tiene muchos más puntos que abordar que lo que es este simple acuerdo. Para empezar, este acuerdo se basa de lo poco que hemos conocido porque además no lo han dado, no lo han transparentado, no lo han dado a conocer. Seguramente en este estudio de UNOPS sobre la disponibilidad de agua, un estudio que ha sido cuestionado a gusto porque hay quien asegura que no fue un estudio en campo, sino que utilizó datos de estudios previos en los que se habla de una disponibilidad de agua que tanto algunos expertos, sobre todo los que participan en el observatorio del agua, como los productores de la zona de los altos, que también tocas este punto sobre la importancia de la producción de alimento para el país en esta región y también los habitantes dicen esta disponibilidad no existe, ¿no? Así es, sí, el polémico estudio de la UNOPS que tiene desde mi punto de vista y lo conozco, la ventaja de concentrar información de otros estudios que se han hecho, los pone en un solo documento, sus conclusiones son más que debatibles, parecieron un poco guiadas más por el interés político y el interés del gobierno del estado en ese momento para tratar de influir en la decisión que no lo logró, que en verdad decirnos el estado del agua en toda la cuenca y cómo se maneja. Sin embargo, me parece que, insisto, hay información ahí a partir de la cual podemos comenzar a debatir, porque generalmente alrededor de esto y de la presa del Zapotillo nos hemos concentrado en la parte social y política del conflicto. Ahí está el problema de Avengo, ahí está la necesidad en poblaciones de los altos para tener agua, ahí está una Guadalajara descontrolada en su crecimiento, descontrolada en su ordenamiento, que va a requerir cada vez más agua porque seguimos siendo atractivos, sigue siendo la ciudad atractiva de personas de otras áreas del estado. Tenemos que elevar el debate, sin embargo, reconozcamos que este planteamiento, este acuerdo entre los dos gobernadores, por lo pronto dispone la mesa para que podamos seguir a lo que sigue y mete a un seguir a lo que continúa y mete a un actor que se había quedado normalmente como convidado de piedra viendo los conflictos y sin meterse mucho, que es el gobierno federal, la Comisión Nacional del Agua, que veía cómo nos desgastábamos aquí en un conflicto social, particularmente con las organizaciones y con los habitantes principalmente de las áreas afectadas y no daba su punto de vista. La UNOV se va a jugar ese papel, no lo jugó a final de cuentas por decisión del gobernador en el sexenio pasado, creo que ahora a partir de lo que dicen y firmaron los gobernadores y del inmenso capital político que tiene el presidente de la república y algunas instituciones, quizá logremos llegar a un acuerdo porque, como lo mencioné en el comentario, a final de cuentas es cierto, hace falta agua en Los Altos, en León, en Guadalajara. Ahora, la otra parte es que no es solamente como dice el gobernador, ahora le toca al gobierno federal, no es un asunto solo de dinero, hay un conflicto legal fuerte con las suspensiones que están vigentes, está el tema del lío que dejó a Bengoa, que digan que, bueno, pues se podría retomar la concesión, en realidad lo que está reclamando a Bengoa es que le paguen el total de la concesión y la disposición de agua en un proceso que no está terminado y que primero hay que desahogar. Y la otra parte es toda la corrupción que hubo en torno a la asignación de obras. Por supuesto, eso tendríamos que averiguarlo y sí, falta un derecho por andar, un derecho por dilucidar, pero esta voluntad de los gobernadores quizá inclusive contribuya a que todo esto se clarifique y lleguemos por fin en algunos años a tener disponibilidad a partir de lo que se haga en el zapotillo. Claro, y también lo que tocas de repaso, también qué hacemos en la zona metropolitana, pues para desperdiciar menos el agua, para aprovecharla mejor y qué pasa con el agua de lluvia, que sigue siendo el tema por ahí colateral que nadie atiende. Así es, y tenemos mucho que hacer, inclusive a escala personal, tenemos responsabilidades con el agua. Muy bien, muchísimas gracias, Augusto. A contrario, Sonia Belén, buenos días, buenos días a todas, buenos días a todos. Muchas gracias, Augusto Chacón, director del Observatorio Ciudadano Jalisco. ¿Cómo vamos? Hacemos una pausa y regresamos.